Y el otro aspecto que se está perdiendo, y ahí voy a lo que tú comentabas y lo que comentabais antes, es el... se está perdiendo el ver la política como una, digamos, una actividad útil, noble e interesante. Y esto es algo que tenemos que combatir con mucha fuerza, porque realmente se está imponiendo en España la idea de que la política es corrupta, la política no vale para nada, todos son iguales, que se vayan todos, este tipo de cosas se están repitiendo. Y yo creo que esto es muy peligroso, mucha gente lo dice, pero creo que en primer lugar tenemos que reclamarnos, reclamar, reivindicar la política desde la ciudadanía, es decir, nosotros estamos haciendo política, pero somos personas, ¿no? Reivindicar que no todos somos iguales, que no todo es lo mismo, yo creo que es muy importante, que no todos, no en todos los partidos hay corrupción, eso es falso, en el nuestro no lo hay, y que hay muchas prácticas que se están haciendo desde la ciudadanía que son acción política y que vosotros habéis dicho y que nosotros estamos haciendo, y cosas de las que se hablan como ideas y que los grandes medios no se hacen eco de que hay partidos en España, en Italia y en otros sitios que lo estén haciendo ya. Es decir, nosotros todas las elecciones que se hacen, todas las candidaturas, todas las listas se hacen a través de elecciones primarias. Se puede presentar el que quiera y votar y tal. Eso es algo que ya se está haciendo, que se puede hacer. Nosotros votamos por Internet, utilizamos nuevas tecnologías en la política de manera diaria para debatir nuestros estatutos porque los estatutos no se debatieron de la manera tradicional en una asamblea, etcétera, etcétera, sino que durante seis meses los estuvimos debatiendo por Internet, luego pasaron a la asamblea y luego finalmente volvimos a votarlos a través de Internet. Y así es como nos dimos una legalidad que nos la dimos entre todos. Eso se está haciendo ya y todo el mundo. El tema de la financiación, nosotros no tenemos ni un euro de dinero público. Nos gustaría tenerlo, pero no lo tenemos. Nos financiamos con las cuotas de nuestros propios asociados. Es decir, hay un montón de cosas que se están haciendo en la política en España en este momento y que la gente no conoce o no quiere conocer. Y es que hay que decirlo muy claramente. No todos los partidos son iguales. No todos somos iguales. Hay otras formas de hacer política. Y para nosotros, y lo decimos siempre, tan importante es la forma como el fondo. Es decir, para nosotros no es solamente lo que reclamamos, sino cómo lo hacemos. Desde el punto de vista de la corrupción, yo hoy veía en una televisión que dice no es que los políticos en España no hay un código ético. Bueno, nosotros sí lo tenemos. Hay un código. Hay unos compromisos que los candidatos deben firmar. Y nosotros reclamamos, por ejemplo, que cambie la legalidad en el sentido de que los partidos tenían que responder ante las prácticas corruptas de sus miembros. Es decir, que no sería como hago. Este señor era el tesorero del Partido Popular. Tiene una cuenta en Suiza de 22 millones, pero no tiene que haber resultado. Oigo, ¿usted? Es que era tesorero del Partido Popular, que no era un señor que pasaba por allí. Es decir, el Partido Popular no tiene nada que decir. Han tenido una cuenta de 22 millones. Bueno, pues es que... Y yo creo que hay que insistir en que no podemos dejar libre el terreno de la política. Que ese es el mensaje del Tea Party, ese es el mensaje al que nos quiere llevar la extrema derecha. Y si dejamos la política, ellos la van a ocupar. No quepa duda, no nos cabe ninguna duda de que gente que piensa de manera diferente lo están ocupando. Y va a ser mucho más fácil para ellos. Y va a ser mucho más fácil privatizar la sanidad. Y va a ser mucho más fácil privatizar la educación. Y va a ser mucho más fácil seguir estudiando el medio ambiente. Y dar permisos en fracking para toda España. Y va a ser mucho más fácil todo. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos ese espacio. Y se puede hacer política ciudadana. Claro que se puede hacer. Se puede hacer las cosas de otra manera. Simplemente haciendo lo que alguien decía. Y que para nosotros es un poco el leitmotiv de EPU. En el sentido de que todo el mundo debería dedicar un tiempo de su vida a la política. Y yo creo que eso sería muy interesante. Es decir, no que nadie se dedique toda su vida a la política de una manera profesional. Sino que todos dediquemos un tiempo de nuestra vida a la política. Para entender también lo difícil que es la gestión de lo común. Porque también tiene sus muchas dificultades. Y cuando estás intentando construir un partido. Pues te das cuenta de muchas de esas dificultades. Que van desde lo más básico. Desde conseguir un local. En la ciudad de Madrid para tener un local para reunirse. Es una pesadilla. ¿Por qué? Porque precisamente como tenemos un gobierno que no quiere que haya política. También en Madrid no quiere que la gente se reúna. No quiere que haya vecinos en los plenos. No quiere que haya locales de reunión. Madrid se está lleno de locales. Vacíos. De locales como este. Claro, es de un periódico progresista que nos lo hace. Pero hay un montón de locales públicos que no se pueden utilizar por organizaciones ciudadanas. Porque tú le has dicho. ¿Qué vino detrás de Lebrusconi? La laminación. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, no todos somos iguales. Se están haciendo las cosas. Se está intentando construir de otra manera. Y yo creo que es muy importante que la ciudadanía comprenda. Y transmita. Porque los grandes medios no ayudan a transmitir estas ideas. Es decir, que hay otras formas de hacer las cosas. Y que hay otra gente que lo está intentando. Y por lo tanto es muy frustrante que el mensaje sea pues nada vale para nada, todo es una mierda. Es un poco lo que en este momento estamos viviendo en España. Porque no todo es una mierda. Es decir, hay cosas que no lo son. Y yo creo que es importante que se vean, que se manifiesten y que de alguna manera emerjan para ese cambio. Porque finalmente, finalmente, en este cambio del que hablamos, en este momento del cambio del que hablamos, finalmente de alguna manera vamos a tener que gestionar esta comunidad nuestra. Por lo tanto, vamos a intentar aprender de los errores y hacerlo mejor. Pero no nos retiremos, no dejamos el espacio. No lo dejemos porque otros lo van a ocupar. unos números que se han apoyado. ¿Qué significan lasanutas? peutermos siempre acerca de lo que hablamos hasta el애.